Buenas tardes, mi nombre es Lili Romero y a nombre de la Biblioteca Nacional del Perú, Interrector del Sistema Nacional de Bibliotecas, les doy la bienvenida a la presentación del plan de capacitación a operadores de bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas para el periodo 2022. Debo mencionar que las capacitaciones a desarrollar durante el año 2022 están conformadas por cursos, talleres y seminarios, los cuales se desarrollarán bajo la modalidad virtual. A continuación conoceremos más sobre las acciones que se van a desarrollar este año. Primero presentaremos a las personas que nos acompañan hoy, Fabiola Vergara, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, Alex Alejandro, director de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú, Elizabeth Alberco, bibliotecóloga de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias y Esmeralda Larenas, del equipo de trabajo de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, quienes están a cargo de ejecutar las acciones del plan de capacitación. Debemos señalar que en conjunto con la presentación del plan de capacitación, el día de hoy también daremos inicio a la primera capacitación denominada Curso Introductorio de Gestión de Bibliotecas Escolares. Para conocer un poco más a detalle sobre las diferentes acciones que viene desarrollando la Biblioteca Nacional del Perú, como el director del Sistema Nacional de Bibliotecas, y para dar por iniciado este ciclo de capacitaciones, cedo la palabra a la señora Fabiola Vergara, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Adelante, por favor, Fabiola. Muchas gracias, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy, especialmente a los funcionarios y responsables de las bibliotecas de gobiernos locales, de las instituciones educativas y otras organizaciones que nos acompañan en este evento de presentación del plan de capacitación para la formación laboral de los operadores del Sistema Nacional de Bibliotecas. Agradezco a Alex Alejandro y a su equipo de especialistas de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias por su trabajo en el diseño e implementación del plan de capacitación de este año, un trabajo bastante minucioso que he podido ver y acompañar en las semanas previas. Este dos mil veintidós se ha preparado un plan que está organizado en tres ejes temáticos, la gestión de bibliotecas, la gestión de colecciones y la gestión de los servicios bibliotecarios. Y adicional a ello, se van a programar una serie de seminarios que abordarán otras temáticas como, por ejemplo, bibliotecas escolares, ahora sobre todo que nos enfrentamos a un retorno progresivo a las clases. También temas como gestión moderna de las bibliotecas, bibliotecas para el desarrollo, bibliotecas penitenciarias y desarrollo de la bibliotecología peruana. Los contenidos, como verán, son diversos y estamos convencidos de su relevancia para el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y personal responsable de las bibliotecas públicas a nivel nacional. Desde la Biblioteca Nacional del Perú, sabemos que un elemento esencial para lograr la implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas, es contar con encargados y responsables de bibliotecas que tengan conocimientos, herramientas y recursos para brindar servicios bibliotecarios y culturales de calidad para toda la ciudadanía. El año pasado, como resultado del plan de capacitaciones, se logró capacitar a más de seiscientos veinte bibliotecarios en catorce cursos. Este año queremos convocar a más municipios e instituciones públicas a nivel nacional y capacitar a muchas más personas. Estamos convencidos que sumando esfuerzos y con este trabajo de capacitación y fortalecimiento de capacidades con ustedes, los líderes de bibliotecas y las autoridades, lograremos fortalecer el trabajo de las bibliotecas públicas del país y sacaremos adelante la tan ansiada implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas. Para finalizar esta breve intervención, quisiera desearles un provechoso inicio de este primer eje de capacitación en gestión de bibliotecas que comienza con el curso de gestión de bibliotecas escolares. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y su compromiso con las bibliotecas públicas del país. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Vamos a comentar también que el curso se está transmitiendo. Mil alumnos, mil participantes que estaban muy interesados en este curso que inicia el día de gestión de bibliotecas escolares. A continuación, para conocer un poco más sobre las acciones que se desarrollaron bibliotecas de bibliotecas universidades, luego de revisar las batallas, les doce de los socios, los socios y los socios, los socios, los socios, los socios, los socios... ... ... ... Sí, muy buenas tardes, y muchas gracias por el pase. Siempre en esos espacios, pues, nuestras señales en horario, además, pues, con mucha demanda. En principio, agradecer a todo el equipo de la dirección, en especial al equipo de trabajo, de políticas bibliotecarias y capacitación, quienes hacen posible este plan anual central, base, que hoy tenemos, digamos, la alegría de poder compartir con ustedes. Además, también es importante recordar que, digamos, este plan de capacitación nace a partir de una información que tenemos del Registro Nacional de Bibliotecas, nace a partir también de esta secuencia de asistencias técnicas que nos vienen solicitando y que finalmente terminan, en algunos casos, por temáticas, desarrollándose en estos cursos para poder llegar, digamos, a la mayor cantidad de bibliotecarios. Los bibliotecarios, en general, solamente para hablar de la tipología, por ejemplo, de bibliotecas públicas municipales, tienen un perfil y unas características importantes que debiéramos mencionar, ¿no? Por ejemplo, el 28% de los líderes de bibliotecas tienen solo una formación técnica, el 17% han llegado a una formación de educación básica regular. Asimismo, por ejemplo, es importante también ver estas características que el 34% de los líderes de bibliotecas son personas mayores a 50 años. Entonces, hay una serie de variables que nos han permitido diseñar esta propuesta y esta oferta formativa y que nos va a permitir trabajar de la mano con los bibliotecarios. Asimismo, en esta convocatoria, que fue una convocatoria de algunos días, porque la demanda ha sido bastante grande, se han inscrito casi mil personas en este primer curso que estamos presentando. Así que, con un eje temático, además, muy interesante, porque vamos a tener expositores hoy día, Antonio San nos acompaña, mañana está Elizabeth Alberco, el día miércoles está, por ejemplo, Alan Concepción, el día jueves tendremos a Irina Burgos, en el tema de como mediadora de la arquitectura, y también finalizaremos el día viernes con Gonzalo Córdoba sobre sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Va a ser un eje temático muy interesante y esperamos que sea de mucho provecho. Y nuevamente, agradecer a todo el equipo de políticas que han venido trabajando arduamente para presentar este primer curso, y sabemos que va a ser seguramente de bastante utilidad para todos los bibliotecarios y bibliotecarias de esta comunidad tan hermosa, que es el Sistema Nacional de Bibliotecas, del cual la Biblioteca Nacional es interrector, y que además pone a disposición a sus profesionales de las distintas direcciones. En este curso, como en los cursos que vienen, va a haber profesionales de la dirección de acceso, del API, del DPC, DGC, porque, digamos, esta rectoría es de toda la gestión, y para nosotros es importante este trabajo articulado que venimos haciendo. Así que muchísimas gracias, y que les sea de mucha utilidad este primer curso. Muchas gracias, Alex, por tus palabras. Ahora conoceremos a detalle sobre el plan de capacitación para operadores del SNB desde el punto de vista de las personas que ejecutan este plan. Presentamos a Elizabeth Alberco, bibliotecóloga de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias. Adelante, Elizabeth. Buenas tardes a todos los que nos siguen en esta transmisión en la cual se da inicio al plan de capacitación programado para este año. En este primer semestre de cursos que se han programado y que se realizarán a través de la plataforma del aula virtual de la Biblioteca Nacional, hemos previsto algunos cursos, de los cuales, a diferencia del año pasado, en los cuales empezamos a trabajar con ustedes, establecimos dos niveles para poder ofrecer al público diferentes conocimientos que pueden ser útiles para la gestión de sus bibliotecas. En un momento voy a compartirles brevemente lo que tenemos elaborado para ustedes. Nosotros ya contamos con una resolución aprobada con respecto al plan de capacitación, el cual está disponible en el portal de transparencia de la misma biblioteca, donde ustedes podrán disponer de todos los temas y de los ejes a los cuales se encuentran alineados para poder capacitarse y visualizar posteriormente la oferta a través de la convocatoria que se realice en el portal del Sistema Nacional a través de Facebook. Como se mencionó anteriormente, los ejes considerados para las capacitaciones permanecen, son los mismos que estamos considerando desde el año pasado, y se han incluido otros elementos adicionales que complementen esa formación que ya se ha ido trabajando desde el año pasado, con la finalidad de poder facilitar a todo el público bibliotecario, voluntarios y personal responsable de las bibliotecas a nivel nacional, diferentes elementos que les puedan ser de utilidad para poder aplicarlos en la práctica de gestión bibliotecaria. Entre los cursos diseñados para este primer semestre, los pueden ver a través de la presentación que se tiene, tenemos cursos y talleres diseminados tanto para la parte de la gestión bibliotecaria como aspectos administrativos o técnico-normativos, también alineados a la gestión de colecciones para el procesamiento y tratamiento de las colecciones disponibles en las bibliotecas, y asimismo otras orientadas hacia establecer o conocer en mayor detalle instrumentos y herramientas para la mejora de los servicios y en la evaluación de los mismos. Como ustedes pueden ver en estos momentos, se prevén las fechas de convocatoria que se van a dar próximamente y que se van a publicar a través de las redes sociales del Sistema Nacional en Facebook, donde se podrá dar mayor detalle de los temas a los cuales vamos a tratar y de las vacantes disponibles para cada curso, a fin de que puedan tomar en cuenta estos detalles al momento de inscribirse. Lo que queremos es facilitarles a todos aquellos, los interesados, en la posibilidad de poder obtener conocimientos, reforzarlos, interactuar con los especialistas de las diferentes direcciones de la Biblioteca Nacional, y de este modo poder apoyarles en todo momento en el crecimiento de sus bibliotecas. Tenemos ocho cursos, uno asincrónico que va a ser permanente durante el año, y once talleres que van a estar disponibles en este semestre. Esta es la cantidad que preveemos nosotros poder beneficiar a nivel nacional. También hemos contado con una demanda de público de personal bibliotecario del extranjero que estamos atendiendo, incluso en este primer curso de bibliotecas escolares contamos con colegas y personal bibliotecario de otras partes de la región que anteriormente ya confiaron en nosotros y llevaron cursos a través del aula virtual. Nosotros complementamos la plataforma del aula virtual con sesiones sincrónicas a través de la plataforma Zoom y también de la plataforma Moodle donde el estudiante y el docente puede interactuar, asimismo el equipo de soporte del aula virtual y del personal de la DDPB, hace un seguimiento de las atenciones y dificultades a través de un grupo de WhatsApp orientado justamente para poderles brindar atención personalizada durante el proceso de aprendizaje y de este modo absorber todas las consultas que puedan surgir durante el proceso del curso. Nosotros tenemos una convocatoria que se va a publicar, van a estar en unas fechas muy cortitas para poder atender. Nos gustaría atender a un gran grupo, pero deberán entender que el proceso de aprendizaje es mucho mejor si se dan en cuotas controladas de alumnos. Para las matrículas y los detalles de los alumnos y las confirmaciones, nosotros tenemos declaraciones juradas donde el alumno se compromete a participar de los cursos y esto implica conocer el sílabo, las sesiones, participar, asistir y realizar la evaluación programada en el sílabo. El acceso a la aula virtual le permite acceder a todas las sesiones y materiales que el profesor organice o tenga previsto para poder dictar el curso y también hacer el examen desde la misma plataforma, la cual puede estar disponible desde las 24 horas del día para que lo puedan realizar. Y también tenemos el grupo de WhatsApp en todo momento y las constancias justamente sobre este detalle se darán a todos aquellos que puedan alcanzar el promedio, la nota igual o superior a 13 y esto equivale a que han asistido a todas las sesiones Zoom y también han realizado la evaluación correspondiente por cada curso. Algo que sí incitamos a todos los que nos están siguiendo e interesados en los cursos es brindarnos sus datos, tanto de correo electrónico como teléfonos para poder contactarnos con ustedes y de este modo poderles brindar los detalles correspondientes al curso, ya que sabemos que muchos están en trabajo mixto o de repente en trabajo permanente todo el tiempo y se les dificulta acceder a las sesiones, por lo cual nosotros siempre estamos brindando los detalles para que ustedes puedan prever y considerar si van a participar o no en los cursos. Igual como ya se mencionó anteriormente, tenemos especialistas de las diferentes direcciones que componen la Biblioteca Nacional, los cuales nos van a permitir brindar conocimientos adecuados y útiles para ustedes para que puedan justamente mejorar la gestión de sus bibliotecas. Eso sería todo. Muchas gracias Elizabeth, gracias por el detalle del plan de capacitación. A continuación tenemos las palabras de Esmeralda Larenas, ella es parte del equipo de trabajo de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias. Esmeralda Larenas está muy comprometida con el seguimiento a los alumnos y nos va a explicar un poco el detalle del trabajo que realiza. Adelante Esmeralda. Muchas gracias Lili, buenas tardes con todos y voy a complementar brevemente un poco lo que Elizabeth ya ha mencionado es con respecto al seguimiento a los participantes. Una vez que se ha confirmado la participación de los inscritos en los cursos, formamos un grupo de WhatsApp, aplicativo que nos permite tener un acercamiento con los participantes. En este grupo están tanto los docentes como los organizadores del curso. Mediante este grupo realizamos un acompañamiento permanente a todos los participantes. Tenemos consultas como, por ejemplo, orientación sobre los accesos al habla virtual, sobre el manejo de la plataforma en sí. Es un medio que nos permite a todos nosotros y a los docentes poder interactuar con los participantes, despejando sus dudas e inquietudes respecto al curso. Asimismo, mediante el grupo de WhatsApp, les enviamos mensajes recordatorios sobre las actividades que están próximas a cumplirse por cada módulo. También el habla virtual es una plataforma que nos permite ver el avance de cada uno de los participantes. Y si observamos que alguno de ellos no ha logrado completar las actividades en las fechas programadas, nos comunicamos con ellos de manera personalizada. El seguimiento a los estudiantes es permanente, ya que uno de nuestros objetivos es que los participantes logren culminar satisfactoriamente sus aprendizajes y desempeñarse de óptima manera en sus respectivas bibliotecas y así brindar un buen servicio al ciudadano. Gracias, Lili. Muchas gracias, Esmeralda, por tus palabras. Bueno, se ha detallado el trabajo que viene realizando el equipo de políticas bibliotecarias con respecto a la ejecución del plan de capacitación a operadores. Se ha mencionado, tenemos una meta ya definida, como mínimo llegar a casi mil alumnos, 930 alumnos exactamente, para este año. Y sabemos que vamos a superar esa meta porque el equipo trabaja de manera árdua para seguir buscando a los bibliotecarios uno a uno para hacerles una capacitación muy personalizada. Y como lo ha mencionado Elizabeth, no solamente es dictar el curso, sino darnos cuenta que aprendieron este curso y por ello hay una evaluación previa a la entrega de las constancias que los alumnos nos solicitan, ¿no? Para saber que realmente este aprendizaje que se ha impartido ha llegado a ellos y van a poder aplicarlo más adelante en sus bibliotecas. Bueno, damos por inaugurado el curso, pedimos a los invitados que puedan prender su cámara para dar inicio con una foto protocolar y poder ya dar pase al docente del curso de bibliotecas escolares. ¿Estamos todos listos? Una sonrisa para la cámara. Muchas gracias a todos y bienvenidos a los estudiantes. Siendo las tres en punto de la tarde, damos inicio al curso de gestión de bibliotecas escolares. Le doy el pase a Edwin Díaz, que va a ser la moderación del curso que a continuación empieza con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Muy buenas tardes que tengan todos ustedes. Ahora damos inicio a la primera jornada del curso introductorio de gestión de bibliotecas escolares y para ello, de parte de la organización, deseo comunicar un par de ideas. Primero, el enlace al formulario de asistencia se compartirá 30 minutos antes de concluir el evento y aparecerá en la sección de comentarios de esta transmisión, o sea, del Facebook. Y estará abierta hasta que termine la transmisión del día de hoy. Recordemos que este es el único medio por el cual cada participante podrá registrar su asistencia. Por otro lado, no olvidemos tampoco que para poder acceder a la constancia va a ser obligatorio registrar nuestra asistencia en las cinco sesiones programadas para este curso y realizar la evaluación final. Finalmente, todas las preguntas podrán hacerlas a modo de comentario en la, en la, en esta sección del Facebook, ¿no? Y las compartiremos con el expositor para que se puedan dar respuesta a ellas. Sin más preámbulos, pasamos a la presentación programada para el día de hoy y presentamos a Antonio Sam, él es bibliotecólogo de la Dirección de Gestión de Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú, es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en e-learning y redes sociales por la Universidad de La Rioja en España y tiene más de 15 años de experiencia en el área de procesos técnicos y actualmente se desempeña como profesor del curso de Organización de la Información en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él abordará el tema de organización de colecciones y procesamiento técnico. Adelante, por favor. Muchas gracias con todos, muy amables, muchas gracias Edu, muchas gracias. Con todos, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí, Toño. Sí, se me oye, perfecto. Bien, voy a compartir mi pantalla que se pueda ver. ¿Sí? Ya acaba de cargar, Toño. Ya podemos ver. Ya acaba de cargar. Bien, como repito, buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Antonio Sam, soy licenciado en Bibliotecología de Ciencias de la Información y el día de hoy vamos a revisar un poco los aspectos básicos de lo que es una biblioteca escolar, así como su organización básica, digamos. ¿No? Entonces, para eso podemos empezar un poco por la definición de lo que es las bibliotecas escolares o lo que es una biblioteca escolar. La biblioteca escolar, para poder empezar, vamos a hablar un poco del manifiesto de la Federación Internacional de Bibliotecas de América Latina, el manifiesto del UNESCO sobre la biblioteca escolar, ¿no? Que nos dice que la biblioteca proporciona información e ideas que son fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea, basada en la información y el conocimiento, ¿no? Que provee a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y que va a contribuir a desarrollar la imaginación permitiéndole que se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables. Si bien es cierto esta es una definición inicial, yo quería destacar que es una definición ciertamente un poco antigua, ¿no? de biblioteca escolar, teniendo en cuenta que es una definición del año 99, digamos que la biblioteca escolar hoy en día ha ido evolucionando, ¿no? Y el significado o la definición también ha ido cambiando, ¿no? Con el tiempo. Digamos que una aproximación voy a tratar de de que se vea sí sí se ve, ¿no? ¿Se ve? Toño, se ve pero un poco pequeño, no sé si podrías colocarlo a pantalla completa si te resulta más cómodo la pantalla completa ¿no? Sí. Ya, perfecto. Genial, muchas gracias Toño. Bien, como comentábamos, lo que nosotros en realidad conocíamos por bibliotecas escolares hoy por hoy ha ido ha ido cambiando. Ya no es solamente un espacio de aprendizaje físico sino un espacio de aprendizaje digital, ¿no? Donde una escuela se fomenta la la investigación el pensamiento la imaginación la creatividad que son fundamentales en el viaje de la información al conocimiento de los estudiantes para su crecimiento personal, social y cultural. Una definición bueno, esta es una definición de biblioteca escolar y una definición también de biblioteca escolar la hace nuestro colega Álvaro Tejada cuando dice que las bibliotecas escolares son ese espacio de enseñanza aprendizaje más allá del espacio físico las bibliotecas escolares representan hoy en día no solamente el espacio como tal el espacio precisamente el espacio físico sino que existen bibliotecas de aula bibliotecas laboratorios que existe una diversidad de materiales y que esta debe tener una una gestión centralizada respecto de las colecciones un espacio mucho más abierto de lo que tradicionalmente se conoce como una biblioteca escolar bien las funciones de la biblioteca las funciones de la biblioteca escolar hoy por hoy bueno en el caso de las bibliotecas escolares en nuestro país las bibliotecas escolares no pueden estar ajenas o no están desligadas o no están separadas de lo que es el currículo básico de educación o educación regular podría ser es decir muchos de los docentes trabajan en de acuerdo al currículum básico de educación y precisamente es esta es este currículum básico de educación el que está vinculado a través de los docentes o es como se tiene que vincular hacia con la biblioteca escolar y hacerlos parte de precisamente esa experiencia o ese enseñanza aprendizaje ese proceso de enseñanza aprendizaje las funciones de la biblioteca escolar es fomentar el hábito de la lectura aprender a utilizar los los recursos que nos da precisamente una biblioteca brindar oportunidades para crear desarrollar la imaginación y también por qué no divertirse enseñar al alumno a evaluar el tipo de información que está empleando y utilizar información en diversos soportes otra de las funciones de las actividades que favorezcan la conciencia la sensibilidad social y cultural del alumno entonces existen no es solamente la biblioteca escolar ese espacio físico donde se almacenan los libros o en algunos casos el material con recursos de información sino es más allá de más allá de ello es la conexión entre el docente y el alumno en el caso por ejemplo de los planes de en el caso del plan lector en el caso del plan lector se trabaja mucho los docentes con los alumnos y se ha incorporado mucho la figura de la biblioteca pero sobre todo la figura del bibliotecario en algunos otros casos en algunos otros colegios que tienen bachillerato internacional o que son colegios de alto rendimiento los llamados COBAD no las competencias del bibliotecario escolar en este caso hablando del profesional que trabaja en la biblioteca escolar está relacionado al manejo de la información y a la enseñanza del manejo de diversos recursos de información de fuentes de información incluso de de formas de presentación de la información incluso de organización de cómo se organiza la información es decir qué es lo que hace un bibliotecario escolar en un colegio de alto rendimiento por ejemplo además de las labores que habitualmente se suelen hacer en una biblioteca escolar además de ello tiene competencias de tipo didáctico para poder enseñar al alumnado a utilizar la información y a presentarla en diversos en diversas de diversas formas estamos hablando básicamente de que un bibliotecario escolar podría o puede y lo que está haciendo ahora mismo es trabajar enseñando por ejemplo a a elaborar citas trabajos de de investigación breves sobre todo como citar la fuente de acuerdo a los diversos tipos de a los diversos tipos de formatos de citación como Vancouver APA en fin en sus diversas en sus diversas versiones es algo que le va es algo que en la mayoría de los a la mayoría de los alumnos les espera en su en su en su vida académica posterior incluso si llegan a escoger una carrera técnica hoy en día también deben ellos también tienen que presentar presentar trabajos de investigación ¿no? es importante saber cómo poder citarlos cómo poder presentar esa información desde lo más sencillo a lo más elaborado desde lo más sencillo como una infografía o cómo citar una imagen hasta cómo citar un artículo científico ¿no? entonces las funciones de la biblioteca escolar están muy relacionadas con la labor docente vamos a continuar bien el tema de la colección en las bibliotecas escolares o fondo bibliográfico que es como habitualmente se le se le suele llamar ¿no? que es el conjunto de materiales que la biblioteca pone a disposición de los de los usuarios ¿no? teniéndose por usuarios a los alumnos que trabajan en la o a los alumnos que desarrolla sus actividades en la en la escuela ¿no? la formación y el desarrollo de la colección es imprescindible para ofrecer servicios siendo que la biblioteca hoy en día la biblioteca escolar cumple diversas funciones también también se trata de que la colección de que exista una un balance o un equilibrio entre la biblioteca perdón entre lo que es información y lo que es este ficción ¿no? entre el material educativo ¿no? o el material instructivo básicamente y el material que va a permitir que se desarrolle el hábito de la lectura ¿no? como venía diciendo el tema de la como venía diciendo el tema de la ficción entonces todo ese conjunto de materiales que hoy en día pues todo ha cambiado muchísimo y que no solamente se expresa en textos escolares sino en material tales como 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 libros digitales que muchas veces ya no son físicos sino que son lo que denominamos recursos de información o recursos íntegramente digitales ¿no? en algunos casos en las bibliotecas escolares de educación secundaria ¿no? ya existen bases de datos y otro tipo de herramientas ¿no? con diversos tipos de información incluso bibliotecas íntegramente digitales ¿no? como la que tiene la biblioteca nacional del Perú que es la biblioteca pública digital ¿no? existen ese tipo de colecciones no solamente las colecciones físicas y algo que también está por mencionar es dentro de la biblioteca escolar es el espacio ¿no? la arquitectura como se llamara decir es importante a pesar de que la biblioteca como venía diciendo no es necesariamente una no es necesariamente solamente el espacio físico que si tenga es verdad un un espacio que sea acorde a aproximadamente un un aula esto que quiere decir que si nosotros tenemos 20 espacios por ejemplo en una biblioteca escolar y esto a lo mejor suele suceder y los salones son de 30 alumnos cuando estos 30 alumnos vayan a desarrollar una actividad en la biblioteca vamos a tener un problema ¿no? entonces por lo general entre por lo general se trata de que el espacio físico coincida con el espacio que tiene un aula habitual ¿no? digamos como mínimo esto en lo que respecta no a la colección sino a la arquitectura del espacio físico ¿no? de una biblioteca escolar eso es lo que comentábamos un poco conocer los fondos de la biblioteca es decir localizar aquellos ejemplares que se encuentran diseminados que es un poco el trabajo que se hace con la colección que se hace con la colección en las bibliotecas escolares ¿no? conocer los fondos de la biblioteca cuando uno empieza a trabajar en una biblioteca escolar lo que tiene que hacer es conocer su colección como se dice ¿no? saber qué es lo que tiene qué es lo que le falta y aquello que le falta dónde podría estar es también interesante ¿no? es aprender a conocer bibliotecas públicas que podría tener los recursos que a nosotros nos podían faltar localizar aquellos ejemplares que se encuentran diseminados suele suceder mucho en las bibliotecas escolares que existen los préstamos ya sea a domicilio o a las aulas de material ¿no? entonces uno de los trabajos que uno de los trabajos que se desarrolla en la biblioteca escolar es precisamente la localización de aquellos ejemplares que se encuentran que no se encuentran en la biblioteca cuando uno empieza a trabajar en la misma ¿no? establecer mecanismos para recibir propuestas de compra a través de 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 cuestionarios o de precisamente recomendaciones ¿no? hoy en día es muchísimo más fácil a través de los catálogos electrónicos ¿no? eh establecer algún tipo de encuesta sobre qué qué le gustaría a los alumnos o incluso al personal docente que tenga la biblioteca ¿no? que tenga dentro de su colección es importante contar con un presupuesto eh y realizar un inventario y un expurgo eh eh constante en las bibliotecas escolares esto eh vale decir que eh cuando nos referimos a expurgo es a el eh sacar de circulación cierto material que ya no es este eh por diversos motivos ya sea por obsolescencia eh temática como suelen decirle eh ya no es importante al menos para mi biblioteca ¿no? o ya sea porque se encuentra dañado realizar el inventario es decir existen muchísimas formas de hacer un inventario y esto tiene que ver un poco con el tema de la biblioteca escolar la biblioteca escolar puede ser la biblioteca escolar muy moderna o puede ser una biblioteca escolar muy básica también dependiendo de de dónde dónde esté ubicada ¿no? en qué en qué en qué centro educativo o sea cual fue sea sea una o sea otra siempre tienen el trabajo con la colección y con el inventario es 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 fundamental sobre todo a finales o inicios de año ¿no? saber qué me falta qué me está faltando qué es lo que tengo y qué es lo que lo que precisamente no tengo se me ha perdido ¿no? evaluar la adecuación de la colección al currículum bueno al currículum básico de educación de educación que es un trabajo que se desarrolla de manera integrada con el personal docente ¿no? el personal docente sobre todo en el área de comunicación ¿no? aunque también bueno pero el personal docente que ha sido encargado para o que se encuentra como responsable de diversos tipos de actividades la idea la idea es tener una colección como repetimos una colección equilibrada que mantenga un balance siempre entre aquello que nos que necesitamos para el funcionamiento y para los objetivos educativos y que también tenga material que nos permita fomentar el hábito de la lectura bien ¿cómo organizamos una colección respecto de una biblioteca escolar? ¿cómo organizar una o empezar a organizar una colección escolar? bien en organización de la información por lo general se trabaja se trabaja a diversos niveles es decir una biblioteca o la organización de la información en una biblioteca tiene diversos niveles que también van de acuerdo a la a la complejidad del de la función de la misma biblioteca no todas las bibliotecas son iguales empezar por eso existen bibliotecas escolares bibliotecas universitarias bibliotecas especializadas bibliotecas patrimoniales ¿no? y bibliotecas universitarias como ya había comentado y para organizar una colección uno debe elegir fundamentalmente un sistema ¿no? ¿no? primero un sistema existen dos que son los más bueno los más conocidos en la biblioteca que sería de estantería abierta o de libre acceso o estantería cerrada o depósito digamos que también existen dos sistemas de clasificación o dos tipos dos grandes grupos de sistemas de clasificación entre los que se encuentra un sistema de clasificación ya precoordinado un sistema de clasificación que se encuentre ciertamente validado ya ¿no? como es el sistema de clasificación decimal que es probablemente el sistema de clasificación que más se usa en nuestro país también el sistema de clasificación de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos que también suele usarse en muchas bibliotecas o por ejemplo la clasificación de CISMAL Universal ¿no? digamos que son los tres grandes grupos de sistemas de clasificación que vienen siendo constantemente actualizados y que se suelen usar para bibliotecas de todo tipo ¿no? en el Perú se usa por lo general nosotros usamos por lo general el sistema de clasificación de CISMAL y creo si no me equivoco que la mayoría de bibliotecas escolares que se encuentran en al interior del país muy probablemente todavía estén usando el sistema de clasificación de CISMAL en una versión muy en una versión resumida pero no menos rigurosa que se hizo hace ya muchos años ¿no? desde aproximadamente el año 70 más o menos cuando 70 o 60 no sé cuando existían eran los inicios de la de lo que luego vendría a ser el sistema nacional de bibliotecas y hoy ya la dirección de políticas bibliotecarias en esa época se creó junto con la profesora bibliotecaria Agustina Musante parece que es un sistema de clasificación o la adaptación del sistema de clasificación de CISMAL que hasta ese momento serían tres tomos de aproximadamente 500 páginas y se logró hacer una versión que permitiera a las bibliotecas escolares primero poder acceder a un sistema de clasificación de bibliotecas ¿no? que sea digamos validado y segundo que pudiese que pudiese tener acceso cualquier biblioteca de cualquier sin necesidad de tener un presupuesto independiente para comprar o incluso para traducir las actualizaciones del sistema en un sistema de clasificación años más tarde en el año 97 97 aproximadamente y luego en el 2007 me parece que es en el 2007 se reedita primero entre el 90 y el de esos primeros cinco años entre el 97 y en el del 2005 se vuelve a reeditar una nueva edición que se usa hasta ahora al menos en las bibliotecas en las bibliotecas en algunas bibliotecas municipales ¿no? y que también se pueden usar en bibliotecas escolares esta compilación este trabajo estuvo a cargo de la profesora Carmen Ochoa que fue la directora del centro bibliográfico nacional como se llamaba el departamento de catalogación en esa época el trabajo consistía básicamente en hacer una una compilación o una reducción ¿no? o algún término del sistema de clasificación decimal que actualmente tiene cuatro tomos ¿no? y que además tiene una serie de instrucciones para poder armar un número de clasificación entre los que se encuentran subdivisiones comunes alcances de carácter histórico de carácter de tiempo y hacer algo mucho más sencillo que permita ahorrar tiempo a quienes trabajan en bibliotecas que no necesariamente son bibliotecas especializadas o bibliotecas grandes ¿no? o bibliotecas patrimoniales es decir una especie de peruano además desarrollando la parte que no se llevó a desarrollar o que no desarrollaron el sistema de clasificación decimal que es un sistema de clasificación decimal extranjero y que no desarrolló el área de literatura latinoamericana en general ¿no? y tampoco desarrolló el área de historia del Perú o incluso historia de América en general ¿no? entonces aquellos procesos históricos aquellos hitos en la en la historia de América Latina no habían sido consignados con un número de clasificación específico dentro de lo que se denomina en organización de la información las tablas ¿no? no había un número específico para a lo mejor la guerra con Chile y a lo mejor mucho menos para cada una de las batallas ¿no? y eso fue un trabajo que se desarrolló durante muchos años durante más de 30 años y que tuvo un corte durante un tiempo se dejó y que con la llegada en este caso de la señora la profesora Carmen Ochoa se volvió a se retomó y se publicó y y que bueno sería una buena idea que se vuelva a reeditar esta vez en formato digital probablemente pero regresando al tema respecto de cómo deberíamos cómo deberíamos organizar nuestra colección si de una forma sistemática a través de un sistema de clasificación o por orden de llegada facilidad de cuentos yo creo que eso va a depender de en principio va a depender mucho de la cantidad de personal que uno tenga de la cantidad de presupuesto que uno tenga es decir en este tipo de elecciones juega mucho el papel de la persona que está a cargo de la biblioteca lo ideal sería un sistema de clasificación no como el sistema de clasificación de sismal lluvio como los que he mencionado pero en caso mi colección sea una colección pequeña y el espacio que tengo es un espacio reducido una solución es de forma correlativa eso va a hacer que se reduzca el tiempo va a facilitar el recuento de los de la de mi colección a pesar de que va a ser difícil la recuperación temática aunque eso con el con los con el tema de la indización puede cambiar se necesita un bibliotecario mediado si es verdad pero se localiza muy rápido de las novedades entonces cuando se habla de que es difícil la recuperación temática cuando hablamos de información de el sistema de clasificación el sistema de clasificación sirve para dos cosas fundamentalmente que es uno para el ordenamiento en la estantería cuando se habla de materiales físicos y para la recuperación en la recuperación temática el tanto el sistema de clasificación decimal universal como la lc como el sistema de clasificación decimal son sistemas que no solamente nos permiten un ordenamiento físico sino que nos permiten también un ordenamiento temático es decir yo viendo el número puedo saber de que trata la la obra ¿no? los casos más frecuentes del sistema de clasificación decimal si hay un uno adelante el sistema de clasificación decimal si hay un uno adelante es muy probable que o si hay un tres adelante es muy probable que pertenezca al grupo de libros de ciencia social ¿no? si es tres tres cero es un número que esté probablemente vinculado a la a economía ¿no? eso no va a pasar con el sistema de clasificación si yo trabajo de manera correlativa pero para eso existen las bases de datos que nos van a permitir introducir aquellos aquellas palabras claves ya sea a través de un vocabulario controlado por lo general que nos va a permitir la recuperación temática entonces un sistema de clasificación nos puede servir para ambas cosas ¿cuál debemos elegir? dependerá del presupuesto porque los sistemas de clasificación o al menos sus actualizaciones o los que llamamos habitualmente tablas no son este no son no son necesariamente no son necesariamente gratuitos ¿no? y de hecho el sistema de clasificación decimal Dewey hoy digamos hoy en día no es un sistema de clasificación que se venda solamente en papel sino que también probablemente en PDF pero también hay una base de hay un web Dewey ¿no? que le llaman y cuyo costo es aproximadamente entre 200 a 300 dólares por usuario de ahí la necesidad de que de que instituciones como la Biblioteca Nacional también reediten nuevamente o reimpriman esa la famosa tabla Perú ¿no? perdón la famosa este el sistema de clasificación decimal Dewey que es sí, sí la tabla la tabla Perú lo que le llaman la tabla Perú que se usó y se actualizó durante los años anteriores para precisamente llevar no solamente capacitación sino también las herramientas con las que iban a trabajar aquellos profesionales técnicos o cualquier bibliotecario que se encuentre trabajando precisamente en ese tipo de unidades de información ¿no? De hecho la Dirección de Gestión de Colecciones tiene varios manuales algunos de ellos están en la Biblioteca Pública Digital sobre catalogación de publicaciones periódicas publicaciones materiales especiales incluso subencabezamientos de materia ¿no? que el término puede parecer un poco complicado pero en realidad es algo es algo sencillo ¿no? los subencabezamientos de materia básicamente es lo que le dan forma al tema ¿no? si yo trabajo un tema como tecnología por ejemplo para una base de datos o para un sistema para una biblioteca escolar a alguien la palabra tecnología solamente en una base de datos no le puede sonar mucho no es lo que está buscando ¿no? porque le puede generar muchos resultados ¿no? entonces los subencabezamientos de materia como se le suelen llamar ese término solamente subencabezamiento de materia lo que hace es le va a ir dando forma ¿no? es decir historia ¿no? historia de la tecnología por poner algún ejemplo ¿no? y así hay un listado ¿no? de diversos tipos de subencabezamientos de materia en realidad es no es complicado siempre es bueno tener ese material para poder tener una base de datos en todas nuestras bibliotecas escolares sobre todo una base de datos limpia ¿no? ya y justo me estaban ahí a ver miren este es el registro nacional de bibliotecas ¿no? es un registro que está un poco me parece que está desactualizado pero que más o menos nos da una una visión general de cómo estaba el sistema nacional de bibliotecas hace el año 2016 entonces ajá entonces ahí como podemos ver bueno casi como siempre sucede son las bueno es la capital en este caso Lima quien tiene el mayor número de bibliotecas ¿no? Lima Callao y algunas otras provincias ¿no? como La Libertad o Piura ¿no? que están más vinculadas a la a la costa ¿no? son esta es la cantidad mil veintiún bibliotecas registradas ¿no? por departamento solo para tener una idea supongo que estos datos han cambiado son datos del año dos mil dieciséis según tengo entendido es el censo escolar dos mil dieciséis efectivamente la biblioteca está funcionando eh y este es más o menos eh el total general ¿no? hay un censo escolar de dieciséis mil ochocientos setenta y un bibliotecas entre las que no funcionan y las que sí funcionan ¿no? las que están funcionando y las que no están funcionando bueno esta es una es una realidad ya conocida por todos ¿no? de la cual eh eh afortunadamente estamos saliendo poco a poco ¿no? es decir las bibliotecas escolares como un lugar de castigo habitualmente ¿no? que yo creo que es cada veces menos ¿no? la biblioteca escolar como una habitación cerrada eh la biblioteca escolar de un silencio absoluto atendida por voluntarios o colegios sin bibliotecas y colegios sin internet que si bien es cierto tal y como lo dicen eh Concepción Jiménez y el otro tema es en su eh artículo las bibliotecas escolares eh si bien es cierto es una perspectiva inicial poco alentadora como cuando dicen eh las bibliotecas eh han ido cambiando constantemente a través de a través de tiempo ¿no? y eh sin temor a equivocarnos creo que podemos decir que ya casi no son un lugar de castigo por lo menos en algunos en muchos sitios o suelen ser habitaciones eh cerradas hoy en día existen préstamos a a incluso préstamos a domicilio ¿no? eh atendidas por un voluntario ¿no? y no por un por un profesional o por un técnico o por alguien que tenga cierta capacitación en bibliotecas escolares eh y que no tengan internet ¿no? porque el acceso a internet se ha masificado en realidad ¿no? aunque por supuesto que siempre existen eh zonas en donde todavía no hay acceso a internet o eh cuyas bibliotecas están en ese en un pésimo en un pésimo estado ¿no? eh es verdad también que durante los últimos dos años la mayor parte de las bibliotecas han estado eh al igual que en la mayoría de de colegios eh sin atender eh precisamente por una cuestión sanitaria por una cuestión de emergencia sanitaria eh pero eh han habido eh al menos en algunos colegios eh otro tipo de actividades o a través de de medios virtuales ¿no? esto ha sucedido por ejemplo eh no solamente en los colegios privados sino en colegios públicos como los colegios de alto rendimiento como como venía eh este como veníamos comentando ¿no? donde la biblioteca sí ha estado funcionando a través y se han desarrollado por ejemplo como el caso de me parece que es Tumbes y en Junín eh constantemente charlas en la biblioteca sobre eh el uso de la información en internet por ejemplo ¿no? un poco lo que hablábamos que se suele denominar alfabetización informacional ¿no? es decir dónde buscar cómo citar recursos hasta cómo hacer infografías ¿no? eh la pregunta es ¿por qué no hay bibliotecas escolares? bueno hay una escasa demanda ciudadana eh es verdad que las bibliotecas escolares solo están restringidas al uso exclusivo de eh de la misma de la misma escuela ¿no? eh y creo que a eso se refiere con escasa eh demanda ciudadana ¿no? hay una falta de apoyo decidido y concreto desde la administración pública eh inexistencia del personal asignado a este servicio nosotros creemos que en la medida en que la biblioteca escolar en la medida en que la biblioteca escolar sirva de puente entre el docente ¿no? y el alumno para los fines que tiene eh eh el proceso de enseñanza aprendizaje eh habrá una más habrá una mayor demanda y habrá una mejor y habrá mejores bibliotecas escolar eh las bibliotecas escolares no pueden seguir siendo como ha sido en anteriores décadas el lugar del el lugar de castigo o el lugar donde todos están eh en silencio ¿no? todo el lugar al que uno no quiere ir sino que las bibliotecas deben ser muchísimo mucho más eh dinámicas pero eso se logra solamente si se logra insertar la biblioteca sobre todo la biblioteca escolar como repito en el centro del trabajo de eh enseñanza ¿no? de enseñanza a aprendizaje si la biblioteca tiene recursos eh tiene internet tiene eh programas eh programas que hoy en día abundan sobre o eh han sido desarrollados sobre todo en esta época para el aprendizaje de eh de las matemáticas ¿no? hay muchos docentes ahora que han encontrado en la virtualidad eh una manera sana inteligente eh muy inteligente y eh de poder eh mejorar eh esa esa didáctica ¿no? es decir de hecho vemos ya no solamente vemos un profesor delante de una pizarra que está grabando o un profesor pasando diapositivas eh y explicando sino que vemos eh aplicaciones eh a juegos en fin una serie de recursos eh una serie de de recursos de aprendizaje que eh son sumamente interesantes ¿no? eh por supuesto en la medida que el colegio es un colegio privado ¿no? tendrá seguramente eh muchos más presupuestos para esto pero hay iniciativas también eh gratuitas o de bajo costo eh como canales de YouTube y una serie de recursos sobre todo en temas de en aprendizaje de eh matemática este en ciencias que ha hecho eh eh que precisamente eh no sea tan tan complicado este el el poder aprender este tipo de de materias ¿no? sino todo todo lo contrario ¿no? eh hay muchísimos profesores que tienen canales de YouTube y muchos de ellos lo han hecho de manera muy este lo han hecho de manera autodidacta ¿no? ellos mismos editan ellos mismos eh graban eh ellos mismos eh difunden tienen esta información e incluso ganan eh en algunos casos este premios ¿no? y así es que eh creo que a las bibliotecas escolares a muchas bibliotecas escolares no solamente les hace falta eh internet sino es que hace falta también aprender un poco buscar los recursos que necesitan los alumnos y eso va de la mano con el y eso va de la mano con el con los docentes con lo que busca el docente y con lo que quiere lograr ¿no? con los logros los famosos logros de aprendizaje ¿no? creo que ahí es importante la presencia de las bibliotecas escolares bien eh bien en materia de biblioteca escolar eh si es verdad que eh en los últimos años hemos visto que hay una transformación en la realidad de las bibliotecas escolares eh yo lo he puesto entre comillas porque en realidad como si fuese un nuevo nombre como si un nuevo nombre fuese una marita mágica y con él se alcanzan los retos que implican las nuevas tecnologías y es verdad que hay nombres en otros países como centro bueno y acá mismo ¿no? centro de recursos de aprendizaje e información por ejemplo CRAI ¿no? CRAI es centro de recursos de aprendizaje eh de información especializado seguramente centro de los recursos multimediales centros de documentación o lo mismo pero no School Library Media Center School Library Research Center eh pero claro también responde un poco al cambio que se viene desarrollando eh en la función que tiene la misma biblioteca ¿no? eh sea cual fue el nombre finalmente eh yo creo que la función es yo creo y creen como creen también muchos trabajan en bibliotecas escolares es eh que sea precisamente eso ¿no? un centro de de recursos para el estudiante ¿no? para el desarrollo de sus de sus objetivos como eh como estudiante que sea un centro de recursos también para los docentes ¿no? eh y que sea un centro eh eh de de recursos que no necesariamente se encuentre en un espacio en un espacio físico ¿no? sino que se puede encontrar también en diversos en diversos múltiples espacios eh sobre todo en internet ¿no? pero entendido eh digamos como en plataformas eh muy específicas ¿no? de hecho en la biblioteca en la biblioteca nacional y en la gran biblioteca pública de Lima ah se viene trabajando eh una un repositorio sobre los objetivos de desarrollo sostenible parece que son eh buscar recursos exclusivamente sobre la los hoy llamados ODS ¿no? y tener una base de datos otra de las cosas que también se sigue usando en en algunas bibliotecas escolares en temas de organización de la información es eh lo que llamaban eh el archivo vertical ¿no? que también se puede hacer de manera digital es decir eh eh noticias recortar noticias o almacenar o tener una pequeña base de datos ya sea física o digital eso es yo creo que un poco eh lo de menos ¿no? digo lo de menos porque un artículo de un diario se puede digitalizar pero si no se puede digitalizar ahora lo puede digitalizar de manera posterior lo importante es que se tenga el recurso el recurso esté bien eh organizado los recursos bien organizados y luego se pueda pasar a la digitalización ¿no? si es que en caso no hubiesen en este momento los recursos económicos para hacerlo ¿no? eh la gran biblioteca pública de Lima tenía en tres usos tiene en tres usos en la sala escolar un una amplia un amplio archivo de de noticias de de diario ¿no? eh con las noticias más más importantes con las fechas más importantes ¿no? bien biblioteca central o biblioteca de aula bien esto es muy frecuente ¿no? sobre todo eh en algunas en cierto tipo de instituciones educativas que las aulas tengan también eh material ¿no? material bibliográfico material documental o tengan recursos multimedia eh donde no hay una necesidad de de ir hasta un espacio que sea la biblioteca la eh la biblioteca física ¿no? si no es que las bibliotecas están en las aulas bueno respecto de de esto nosotros lo que podemos decir es que eh en ambas experiencias son buenas pero eh yo creo que este tipo de cosas se ve más en 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 los niveles iniciales de primaria pero si bien es cierto que eh para la vida universitaria la vida técnica o la vida eh en los estudios eh parte del aprendizaje es también saber usar los recursos y saber usar los espacios eh los espacios públicos ¿no? y la biblioteca es es básicamente un un también un espacio público nuevamente la biblioteca como un lugar de castigo que desde nuestro punto de vista eh ya casi está desapareciendo ¿no? es decir la biblioteca ya está dejando de ser un lugar de castigo y esperemos que ahora que se inician las clases nuevamente como decía eh precisamente eh los directores este no creo que sigan siendo ya más un lugar de castigo no nos esperamos no nos esperamos eso ¿no? eh existen varios retos de la web dos punto cero y yo creo que bueno modestamente eh organizar la información en en internet es uno de los retos y también lo es para la biblioteca escolar ¿no? como venía comentando en la gran biblioteca pública de Lima hay un proyecto para organizar no toda la información porque es casi es imposible organizar toda la información sino se pueden se pueden hacer proyectos con temas muy específicos ¿no? en este caso por ejemplo el proyecto de la de los objetivos del desarrollo sostenible las ODS y empezar a trabajar una base de datos con recursos de fuentes confiables ¿no? como artículos videos de tal manera que uno pueda recurrir a esa especie de web dos punto cero ¿no? de internet dos punto cero una internet en donde exista cierta cierta información de calidad ¿no? y con fuentes confiables bueno finalmente y hablando de de lo que veníamos comentando sobre el tema de la participación docente en las bibliotecas ¿no? la participación docente en las bibliotecas a través de del plan del plan lector por ejemplo existen iniciativas por ejemplo desde la escuela de bibliotecología de la universidad de la mayor de San Marcos por ejemplo por trabajar algunas guías de autoevaluación institucional a ver la educación básica ¿no? esta tiene ciertos estándares de calidad ¿no? estándares básicos de calidad ¿no? y sería bueno o al menos eso es lo que piensan muchos de algunos docentes y también profesionales que la biblioteca sea incluida dentro de estas condiciones básicas de calidad así como son incluidas en los estándares o al menos en algún estándar en las bibliotecas universitarias uno de los estándares de calidad o una de las condiciones ya una de las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento de las universidades es contar con un equipamiento en el tema de la biblioteca nosotros creemos que también debe ser lo mismo en el caso de las instituciones educativas es decir que sea de manera mucho más formal y de hecho existen ejemplos como en el caso de de Chile por ejemplo que tienen estándares de calidad para algunas escuelas algunos colegios que incluye también algunos estándares mínimos para la biblioteca de esas escuelas así es que es este bueno aquí está la página ustedes lo pueden lo pueden consultar esta guía de autoevaluación institucional con fines de mejora para instituciones educativas de educación básica es un documento interesante que yo creo que quienes trabajamos en bibliotecas tenemos mucho que aportar porque muchas veces está solamente enfocada al docente y al alumno como actor principal del proceso de enseñanza aprendizaje y a los docentes también pero el rol del bibliotecario a veces no se ve del bibliotecario escolar no se ve traducido en en ese tipo de de documentos o de normas ¿no? sin embargo como repito ya se empiezan a a partir del licenciamiento de las universidades de la autoevaluación de la calidad en la educación ya se empieza a pensar que es muy probable de que también existan o se implementen algunas algunos estándares mínimos de calidad para una biblioteca escolar lo cual sería bastante importante ¿no? porque sería un trabajo directamente con el Ministerio de Educación otro recurso de interés son las directrices de la isla para la biblioteca escolar que es distinto al manifiesto ¿no? esta es una edición de junio del dos mil quince ¿no? lo pueden encontrar en cualquier buscador ¿no? en Google ¿no? son las directrices de la isla para la biblioteca escolar es un documento de unas cincuenta páginas aproximadamente pero digamos que te da una una idea interesante sobre cuál debe ser la función al menos para la Federación Internacional de Bibliotecas de América o de la Asociación de Bibliotecas de América Latina que función deben cumplir las bibliotecas escolares ¿no? teniendo en cuenta que es el ente que rige las directrices para las bibliotecas en en la mayor parte en la mayor parte del mundo ¿no? otro recurso interesante con con en la que interviene el Ministerio de Cultura en la que interviene este la Biblioteca Nacional y si no me equivoco bueno diversas instituciones entre las cátedras también es Perú lee ¿no? ahí existen enlaces muy interesantes existen videos muy breves sobre qué es la biblioteca escolar o en general las bibliotecas se habla mucho en esta plataforma en una plataforma sobre comento de la lectura y que bueno tienen la participación de diversas personalidades o diversas autoridades en materia de en materia de precisamente de literatura artes ciencias sociales en fin ¿no? yo creo que eso es bueno más o menos un poco lo que quería comentarles a grosso modo y muy rápido sobre las bibliotecas sobre las bibliotecas escolares ¿no? y sobre todo el el universo que existen para poder desarrollarlas las bibliotecas escolares no solamente son los servicios y es la organización de la información ¿no? sino es que es una es un abanico de posibilidades que nos va a permitir estar vincular a los alumnos con la lectura ¿no? y con sus objetivos de aprendizaje ¿no? y que puede integrar y que puede ser un espacio que integre a docentes a alumnos y también a padres ¿no? o a o a responsables de a los responsables de estas a los responsables de 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 estos de estos alumnos ¿no? no sé si hay alguna pregunta a lo mejor en este tiempo que queda podamos conversar sobre algunas experiencias sí bueno perdón este primero eh anunciar pues como tú tú has indicado que que estamos entrando a a este esta pauta esta sección de las preguntas e invitamos a todos los participantes a que puedan hacerlas a través del del chat del facebook y se lo vamos a a trasladar antes eh aprovechamos para para recordar que el enlace al formulario de asistencia es decir el link que nos lleva al formulario de asistencia ya se encuentra disponible eh en esta misma sección eh de comentarios ¿no? entonces por favor estará eh disponible hasta que finalice la sesión del día de hoy recordarles a a todos los inscritos que eh este es el único medio para para poder registrar su asistencia y que es eh obligatorio eh pues registrar y participar de las cinco sesiones programadas y realizar la evaluación que se realizará el último del día viernes de esta semana para poder acceder a la constancia eh bueno fuera de esas indicaciones ¿me escuchas no Toño? Sí sí ya eh hay varios varios puntos y no sé si quisiera invitarte un poco a a abordar estos puntos y darle un mayor detalle en la medida de lo posible eh bueno primero dentro del contexto ¿no? estamos de alguna manera saliendo de este proceso del COVID y de este aislamiento social que golpeó casi todas las actividades ¿no? a toda nuestra forma de vida e indudablemente a todo el sector de educación y a las bibliotecas en general y a las bibliotecas escolares en particular eh pues se vieron muy muy afectadas en principio pues porque quizás la mayoría de nosotros no estábamos del todo preparados para una situación tan inesperada como esa eh y en este proceso de reapertura de reorganización de relanzamiento de las bibliotecas eh creo que has tocado varios puntos eh importantes lo cual muestra lo 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 complejo ¿no? de la tarea de llevar adelante y de gestionar una biblioteca escolar y eh quisiera eh proponerte dar un poco más de detalles sobre esta esta primera gran decisión una de las primeras grandes decisiones ¿no? ¿qué tipo de servicio quiero brindar? ¿no? tú mencionaste que que podrías eh se podía elegir entre una estantería abierta o una cerrada una primera gran decisión que termina vinculándose con cómo vamos a organizar nuestra colección ¿no? entonces quisiera eh que de repente pudieses eh puntualizar exactamente qué son estas dos dos opciones que tenemos Ajá eh bien muchas gracias Edwin eh por la pregunta eh sí como bien dices eh en general las bibliotecas y sobre todo las bibliotecas eh en escolares o las bibliotecas públicas eh incluso las bibliotecas universitarias eh tienen por lo general dos tipos de de dos tipos de organización de de los documentos ¿no? es decir uno puede escoger entre entre un sistema de clasificación para bibliotecas ¿no? eh un sistema de clasificación validado o un sistema de clasificación famoso o ya establecido ¿no? que es de los sistemas de clasificaciones más comunes como un sistema de clasificación decimal por ejemplo ¿no? que digamos es un sistema de clasificación decimal va por cada va eh por cada grupo de números de de diez ¿no? treinta economía o trescientos treinta economía eh ciento cincuenta o ciento noventa psicología a lo mejor que nos permiten dos cosas ¿no? primero organizar nuestra estantería es decir mantener un orden en el estante pero a su vez eh nos permiten también asignarle un tema ¿no? a a cada en la medida en que uno va organizando la información o uno va organizando los los textos o les va colocando digamos por llamarlo así la anotación a la vez eso tiene un significado eh es decir se clasifica el libro no solamente por su por un número al azar sino que el número representa un significado el número tiene una representación temática ¿no? es la representación temática eh de la información a través de números y letras por así por así decirlo de esos tipos de clasificación para una biblioteca eh hay varios creo que los más conocidos son LC sistema de clasificación decimal UI y eh CDU ¿cómo haces eso? ¿cómo cómo puedes clasificar tu biblioteca con un sistema de estos de clasificación? bueno primero tienes que tener cierta capacitación en el sistema de clasificación no es muy complicado digamos pero si tiene un costo en cuanto a que eh todas esas instrucciones para poder armar esos números ¿no? eh vienen en una en unos documentos que serían como unos manuales que son las tablas de clasificación como se les dice de manera informal ¿no? y que nos va a permitir ir armando la la clasificación ¿sí? y asignarle el número específico o el tema específico a través de un número a un documento ¿no? ya sea este un un CD o un o un libro por lo general ¿no? eso toma mucho más tiempo por supuesto que hacerlo de una manera eh un poco más lógica ¿no? que sería empiezo por el número uno voy a conforme van llegando los textos los documentos los voy organizando ¿no? del uno al diez mil ¿no? eh como es una organización temática la anterior yo tengo que tener un espacio para más o menos calcular cuánto de por ejemplo de historia voy a tener ¿no? y si mi colección de historia va a crecer tanto que no va a poder eh entrar de manera adecuada en el espacio que yo tengo ¿no? es una cuestión de de un poco de espacio claro lo más lógico es trabajarlo como un investario no es lo más lógico es lo más sencillo ¿no? del uno al al así números sucesivos hasta llegar a al 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 final ¿no? al número en el que estoy en este momento por lo general las bibliotecas escolares o las bibliotecas municipales eh eh están clasificadas o están trabajadas en ese de esa de esa manera porque es mucho más práctico o porque a veces no se tiene conocimiento de los sistemas sin embargo hay un punto intermedio ¿no? como como comentaba hace algunos años se se elaboró un documento que era la tabla Perú y que luego se hizo una edición abreviada que permitía tener esa clasificación de tal manera que uno no tuviese que armar el número sino que ahor ahorraba tiempo yendo directamente al tema como si fuese un diccionario y el tema te llevaba al número al número de clasificación y ese trabajo se hizo en la biblioteca nacional a través de la del área de catalogación en esa época junto con la profesora Carmen Ochoa entonces bueno eso es lo que respecta al sistema de clasificación ahora respecto al estantería abierto al estantería cerrada eso va a depender del uso que se le dé al material y también supongo que de la formación que tengan los usuarios ¿no? muchas veces la estantería abierta es buena para 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 el usuario pero quien trabaja en la biblioteca o quien hemos trabajado en servicios luego de con estanterías abiertas nos damos cuenta que luego el momento del ordenamiento o es una especie de caos ¿no? porque se colocan los textos de manera desordenada o bueno en fin no terminen contando pero yo creo que cualquiera de los de los dos es válido pero una estantería abierta evidentemente para que ahorra mucho mucho tiempo en estar acudiendo un depósito sacando yo pensaría que una biblioteca escolar debería tener los usuarios suficientemente formados ¿no? como para poder trabajar con una estantería abierta siempre o como se hace en algunos lugares ¿no? tienes una parte de la colección de estantería abierta y otra parte de la colección de estantería cerrada o en depósitos sobre todo material de referencia siempre a a disposición de los de los usuarios gracias como que cada una tiene sus pros y sus contras ¿no? dependiendo de cada circunstancia sí acá tengo otras otras preguntas vamos a ver son de diversos temas así que vamos a tener que tratar de de navegar por aguas turbulentas Marisela Ceballos nos dice ¿cómo diferenciamos entre un tomo y un volumen para la clasificación? y agradece de antemano tu respuesta bien muchas gracias a ver por lo general por lo general un tomo es la continuación de de una o de de una obra ¿no? es decir es el mismo tema por lo general ¿no? siempre o sea cuando se habla de volúmenes tomos siempre siempre se trabaja con en organización de la información al menos según mi corta experiencia al menos si es que no ves el documento no puedes tener una respuesta clara pero en términos generales el tomo es la continuación de la obra hay una obra que a lo mejor tiene mil quinientas páginas y está dividida en cuatro tomos ¿no? pero el tema sigue siendo el mismo ¿no? historia del Perú de Jorge Basadre por ejemplo ¿no? historia de la república está dividida en tomos pero el tema sigue siendo el mismo ¿no? un volumen está asociado por lo general no siempre más que nada a una colección ¿no? que tiene un tema general pero que guarda temas específicos ¿no? entonces derecho derecho ¿no? la colección de derechos tiene el volumen uno derecho procesal penal volumen dos derecho procesal o derecho civil ¿no? derecho procesal civil volumen tres y así estoy hablando en términos generales ¿no? por lo general es la casuística nos dice eso ¿no? los tomos son la continuación de un mismo de una misma obra ¿no? en diferentes encuadernaciones hechas por el editor los volúmenes responden más a un tema de una serie ¿no? esa sería eso sería una forma de diferenciarlo ¿no? bien Toño gracias acá hay una pregunta envenenada Manuela Mejía nos comenta nos saluda buenas tardes y se pregunta ¿cómo se puede realizar un inventario sin presupuesto y sin contar con computadoras personales? así es sí bien esa es una pregunta sí que a veces suelen ser recurrente ¿no? en realidad en nosotros a ver el trabajo del inventario o el control de existencias se puede hacer de manera muy rudimentaria muy o sea digamos muy informal no 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 digo informal pero de una manera muy básica ¿no? basta con un cuaderno y un papel en realidad ¿no? basta con cuadernos o perdón lápiz y papel ¿no? y empezar a tomar nota de todo aquello que tenemos eso es y luego digamos más adelante esperando siempre que más adelante alguien tengamos los recursos poder trasladar esa información ¿no? pero lo importante es tenerlo y creo que en eso también tú tú este sabes también mucho más que yo probablemente que es es importante si se trabaja sobre todo en la administración pública teniendo en cuenta que las bibliotecas escolares y las bibliotecas municipales y todo están dentro de en su mayoría dentro de del espacio de la administración pública es mejor es tenerlo aunque sea en papel y sellado y firmado y guardado a no tenerlo ¿no? porque en algún momento te lo van a pedir ¿no? y una probable respuesta de decir que no tenía una computadora para hacerlo no creo que sea válido ¿no? entonces se puede empezar con un cuaderno de existencias famoso cuaderno de existencias empezar a registrar todo aquello que entra y todo aquello que y todo aquello que que a lo mejor yo ya no tengo creo que el inventario es contrastar con algo que ya existía entonces tiene que haber había un inventario antes ¿no? para poder contrastar si no existe se tendría que hacer un control de existencias que se empezara a registrar todo aquello que tengo pero en ningún caso eso es catalogar ¿no? es simplemente inventariar saber qué tengo y también registrar qué me falta si es que sé qué cosa me falta ¿no? no es necesario creo un sistema integrado de gestión bibliotecaria ni un software especializado para inventarios si es que se quiere inventariar una biblioteca o se quiere empezar ¿no? luego después ya se puede empezar a trabajar en una computadora en una hoja de cálculo ¿no? bien Toño gracias gracias quiero de repente abusar de la confianza que nos y la amistad que nos une tenemos varias preguntas a través del Facebook pero el tiempo no nos va a dar para poderlas atender todas y quizás de alguna manera te comprometo que nos pueda que luego las podamos responder con mensaje directo a las personas que han hecho estas preguntas claro y ya para ir cerrando esta sesión una pregunta todas son difíciles que nos han hecho a través del Facebook es si es que la biblioteca entiendo que se deben referir a la a la biblioteca nacional la biblioteca tiene algún programa de contingencias para apoyar a las bibliotecas escolares privadas bien ya gracias por la pregunta la verdad es que yo un programa de contingencias para apoyar a las bibliotecas públicas a las bibliotecas escolares privadas me dijiste ¿no? sí hasta donde tengo entendido no lo sé no todavía no ¿no? pero supongo que sería una buena iniciativa ¿no? es decir yo tengo entendido que la biblioteca no tiene un programa de antiguamente bueno anteriormente yo sabía que existía una dirección ejecutiva de bibliotecas escolares donde se establecían algunos estándares creo que ese trabajo lo ha retomado el área de política bibliotecaria ¿no? o lo está retomando o me parece pero no la biblioteca no cuenta con un sistema de apoyo de bibliotecas seriamente disculpa es un reto importante y necesario que institucionalmente se tiene que abordar ¿no? sí claro porque somos el ente que rige ¿no? que el ente rector como le suelen decir ¿no? en materia de biblioteca entonces aún todavía existen incluso para bibliotecas escolares eh a propósito de la universidad ¿no? de muchos alumnos a algunos alumnos preguntan todavía por este por las direcciones eh o digamos por como se llama por estándares de bibliotecas universitarias ¿no? y no solamente ha pasado en la biblioteca nacional de Luis ¿no? también ha pasado en las bibliotecas universitarias por ejemplo antes existía común ¿no? que se no sé si recuerdas claro como un comité de bibliotecas universitarias que se encargaba de establecer estándares para bibliotecas ¿no? y entonces muchos alumnos algunos alumnos recurrían ahí a a a los documentos que ellos producían para poder este tener hacerse una idea desde la universidad de cómo era una universidad cuáles eran sus cómo era una biblioteca cuáles eran sus estándares si es que era universitaria ¿no? y eso se fue perdiendo ¿no? y hoy en día se tienen que no se tienen sino que ven cosas que se están haciendo por ejemplo en Chile y en Argentina se está trabajando mucho algo muy parecido común en temas de bibliotecas universitarias también y yo creo que ese también es un reto que los próximos que los egresados o nuestros nuestros colegas nuestros futuros colegas y también el personal que trabaja en las bibliotecas universitarias que no necesariamente tiene que ser nuestros colegas en términos profesionales ¿no? o de carrera tendrían que trabajar ¿no? tendríamos que trabajar ¿no? es un reto como tú dices establecer estándares indicadores muy bien Toño en realidad agradecerte infinitamente tu participación el tiempo y el esfuerzo para poder estar aquí en este curso dando esta primera jornada bueno y de esta manera estamos finalizando este primer día del curso introductorio gestión de bibliotecas escolares agradecemos a todos los participantes te agradecemos mucho a ti Toño muchas gracias tu exposición y esperamos que la jornada haya sido de utilidad queremos recordar que el link de asistencia aún se encuentra disponible en la sección de comentarios del Facebook no se olviden que es obligatorio registrar la asistencia cada uno de los cinco días de este curso nos despedimos esperando que que la presentación de este curso haya sido de su interés esperamos que el día de mañana puedan también asistir a la a la sesión número dos y conmigo será hasta una próxima oportunidad muchas gracias y permiso chau y cuídate hasta luego a todos muy amable hasta luego Toño chau Gracias por ver el video.